Hola chavales, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué tal chavales? ¿Qué frío hace por aquí, por España? Bueno, pues nada, voy a hacer una especie de tutorial como siempre en directo. Bueno, tutorial no, va a ser mi configuración de Lezka básicamente. Así que nada, estoy aquí con el 777 por coger algún avión. Un complejillo, o sea, 737, 777, bueno, es igual. En este caso he cogido uno de carga. Y nada, voy a pasar a comentar un poquito cómo tengo configurado y luego si llega algún comentario, que tengo por aquí ya el chat abierto en el monitor este, pues ya lo voy contestando. ¿Vale? Así que nada, ah, vale, creo que esto lo tengo, un segundito, a ver. Sí, creo que me estáis viendo, ¿no? A ver, vamos a... Voy a actualizar un momento la página. Y creo que sí, sí, vale. Bueno, pues nada, como digo, me centro un poquito en el tutorial, más que nada por la gente que luego lo vean diferido. Espero, vale, que no se lo haga muy pesado. Así que nada, primero de todo voy a poner aquí un momento el modo monitor, que creo que lo vais a ver, supongo que sí. Creo que sí. Vale, a ver, ¿qué pongo por aquí? Bueno, he cogido unas páginas web. La verdad que me ha costado un huevo, me ha costado un montón, pero bueno, lo tenemos, lo tenemos. Os voy a dejar todos los links luego en la descripción. Se me ha olvidado ponerlo, la verdad, con las prisas, se me ha olvidado ponerlo los links, pero luego los tendréis en la descripción, ¿vale? Aquí tenéis perfiles para Airbus, ¿vale? De Arosoft. Como digo, voy a dejar luego los links. Aquí tenéis para PMDG, ¿vale? Un montón, un montón para PMDG. Y aquí tenéis, bueno, supongo que muchos conoceréis a Frogglesim, y googleando y tal, lo he encontrado. He encontrado perfiles bastante chulos de Frogglesim. Sobre todo me interesaba para aviones pequeñitos, que no encontraba ninguno, sobre todo en tema de vibración en cabina, cuando vamos rodando, cuando el tema del frenazo, cuando frenamos en la avioneta y tal. No encontraba ninguno para un avión pequeñín. Y nada, googleando, como digo, he encontrado este de Frogglesim, el cual, como digo, voy a dejar el link en la descripción para que vayáis al link. Yo no puedo subir ningún perfil que no sea mío, por tanto, dejo los links y ya está, ¿vale? Bueno, sí puedo, pero no debo, no es ético hacerlo, ¿vale? Entonces dejo los links y vosotros los pasáis y los bajáis, los que queráis los descargáis, ¿vale? Es muy fácil. Es un Dropbox y son todo descargas directas a AppSync y luego a Aerosoft, ¿vale? Y, vale, aquí tengo el directo, nada, esto, esto es de FlightOne, vale, esto tengo por aquí el manual, que lo estaba echando un vistacillo. Lo voy a, cualquier cosilla que tal, lo leo un poco, ¿vale? Ya cualquier cosa que no sepamos y tal, lo leo. Y ya está, estaba mirando alguna palabra en inglés que no me acordaba de ella y poco más. Bueno, pues eso, los links los voy a dejar en la descripción, ¿vale? Estos perfiles están sacados de estos links, así que, como digo, luego lo dejo. Bien, antes de nada, cuando se instala el Ezka este, no sé si era la forma correcta, pero es la que yo, como lo he hecho yo, ha sido instalarlo fuera de la carpeta del simulador, no hace falta que lo instaléis en la carpeta del simulador, ¿vale? Podéis hacerlo en, bueno, a mí me lo ha metido en archivos de programa 86, lo podéis meter en otro si queréis, donde sea, ¿vale? Fuera del simulador y ya está. Pero antes de nada tenéis que configurar una serie de cosas, y es que vamos a abrir aquí el config, ¿vale? Se debe hacer esto cerrado, antes de, cuando lo instaléis el Ezka, antes de abrir el simulador, lo tenéis que hacer, lo tenéis que hacer con el simulador cerrado, ¿vale? Lo voy a hacer así, pero, bueno, es aconsejable que lo hagáis con el simulador cerrado. Elegimos la versión de Prepar, no os preocupéis que para FSX también está, le dais a OK, y lo que hace es que aquí le dais a Configurar, y lo que hace básicamente, ahora lo vamos a ver, ¿eh? Básicamente es, bueno, a mí me está restaurando, me da igual porque le voy a hacer como vosotros lo del tema de las cámaras, me está borrando cosas y me está, digamos, bueno, actualizando, ¿no? Aviones nuevos, si hemos instalado un avión nuevo y tal, pues lo va a coger y demás, ¿vale? Pues es importante. Además, el config este no os preocupéis porque en cuanto instaláis el Ezka, vais a tener el ejecutable, este, ¿vale? El Ezka Camera Add-on lo vais a tener en el escritorio, supongo, creo que sí que lo dejan en el escritorio. Así que nada, darle doble clic, según lo instaléis, y antes de abrir el simulador, por supuesto, le dais a Configurar, y si todo está bien, pues ya está, no va a salir ningún mensaje de error ni nada, ¿vale? Aquí cierro ya, y tengo ya mi Ezka ya abierto aquí, ¿vale? No tengo nada puesto, como veis está todo vacío. La cámara World no acaba de pillarle el rollo, se me crasea el Ezka, no sé por qué, probablemente ya esté corregido, no lo sé. Tampoco me quiero complicar la vida porque con la cámara de Aircraft ya tengo más o menos lo que necesito, por tanto no me preocupa tampoco demasiado, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos una serie de cosas que hay que hacer antes de nada. Supongo que esto ya lo sabréis muchos, pero pues acaso lo digo. Tenemos que dejar libres ciertos comandos, los cuales tenemos que dejar libre aquí en el simulador. Bueno, básicamente se trata de ir, bueno, marcar en un espacio vacío, si queréis, ¿vale? Y del teclado numérico, no de los de arriba, sino el alfanumérico, vamos a ir dándole al 1, ¿vale? ¿Tata igual? Sí, le damos al OK y, ¿vale? Borramos. Vamos a darle al 2, ¿vale? Así sucesivamente, ¿vale? Al 2 y borramos, al 3. Entonces, de esta manera vamos a dejar libres los comandos, ¿vale? Los comandos del teclado alfanumérico, muy sencillito, ¿vale? Muy sencillo. Una vez que esté hecho eso ya tenemos libres los comandos. Lo siguiente será irnos ya aquí a opciones, no sé si será aquí, a ver. No, aquí opciones, joystick configuration, ¿vale? Ya sabéis que yo tengo, a ver que lo pongo por aquí, aquí quito los vasos. Y coja yo mi joystick. Yo tengo por aquí mi Jotas, ¿vale? Y bueno, ya como sabéis, ya él me lo... ya lo tiene que detectar, ¿vale? El hardware que estáis usando, pues ya lo detecta, ¿vale? Ponerlo en primera posición, número 1 y ya lo tendréis puesto, ¿vale? Es importante. Lo dejáis puesto, ¿vale? Seleccionáis el que queráis... Si tenéis varios, el que queréis usar, si queréis poner dos, lo que sea, ¿vale? Y lo dejáis aquí ya puesto. Lo siguiente va a ser irnos aquí a definir teclas y botones. Bueno, esto... Mucha gente lo que hace es que el tema de forward es hacia adelante, backward para atrás, izquierda, derecha, left, right, up and down, ¿vale? Up and down es como subir el cuello, ¿vale? Y bajarlo. Y ya está. Y el forward para adelante y backward para echarnos hacia atrás, ¿vale? Como digo, podéis usar las teclas de las flechitas. Yo lo tengo más cómodo aquí, ¿eh? Como cualquier tipo de juego, que sabéis que el desplazamiento en cualquier tipo de juego suele ser por defecto la W, la S, la A, la D... Y luego, pues, eso. Y luego yo he cogido la R y la F, ¿vale? Que las tengo, por supuesto, son teclas que están libres en el simulador. Yo lo hago como acabo de hacer. Yo las libero del simulador y ya puedo usarlas, ¿vale? Y luego también podéis poner en la vista de ciclo de vista o algo así, podéis poner aquí para que os saque la siguiente cámara, ¿vale? O la siguiente categoría. ¿Qué quiere decir esto? La siguiente cámara, básicamente, es ir a la siguiente cámara que tengamos aquí ajustada o asignada. Y la siguiente categoría es pasar de la Virtual Cockpit, por ejemplo, a la cámara del avión, ¿vale? O a la de World, ¿vale? La categoría es de Virtual Cockpit a Aircraft y de Aircraft a World. Bueno, pues eso, configuráis teclas, el joystick y ya podemos empezar a funcionar con el bicho este. Probablemente, por defecto, os saque una serie de cámaras aquí, ¿vale? A mí normalmente no me suelen gustar porque yo tengo ya mis manías, como todos, con respecto a la configuración de vistas y tal. Cada uno tiene sus manías y su forma de configurar las cosas. Entonces, en este caso, yo lo tengo puesto a mí, lo quiero hacer a mi manera y, por tanto, lo que hago es que borro todas las cámaras que están aquí por defecto y pongo las mías, ¿vale? Entonces, vamos a centrar ahora exclusivamente en las cámaras, ¿vale? Yo voy aquí a LED CAD CAM, a ver. A ver. Esperad un segundito. Ah, vale. Ya decía yo. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué no me coge ahora el avión? Esperad un segundito, un segundito, chicos. Vale, vamos a ver. Coño, ¿qué ha pasado? Esperad un segundo. Pam, pam, pam. Vale, a ver. Sí, no sé por qué. A ver, un segundo. Sí, se ve el avión desde fuera. No, tío. Pam, 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 pam. Vamos a ver un segundo que piense. Eh. Vale. Ah, otra cosa que se me olvidaba. Aquí en... Esperad. Aquí en... Vamos a ver, tío. Eh, no te vayas, pisha. Vamos a ver. A ver. Bueno, ahora lograremos poner la cámara de... Joder. A ver. Pim, 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 pim. A ver. ¿Por qué no me... No sé qué está pasando ahora. Sí, está como desaparecido. A ver. Bueno, ahora lo miraremos. Otra cosa que iba a deciros es que creo que era aquí... Ah, sí, sí. En opciones generales, ¿vale? Ya hemos visto lo de las teclas y botones y el joystick. Aquí podéis seleccionar el movimiento, el movimiento... El tipo de movimiento, ¿vale? A la hora de desplazarnos, ya sea en la cabina o fuera del avión, lo podemos elegir a nuestro gusto, ¿vale? Si ponemos aquí cinema, pues ponemos en todos cinema, ¿vale? Es lo más recomendable. Ahora vamos a ver el desplazamiento, ¿vale? Ahora lo vamos a ver, no os preocupéis, pero a ver si logro yo ponerme en la cabina porque... Porque en directo siempre pasa algo. A ver si lo logro poner yo como tiene que ponerse. Y ahora os digo una cosa también del zoom. Que por defecto creo que saca 0.40 y a mí no me gusta. A ver. Vamos a ver. No, sí, sí, no. Eso no tiene nada que ver. ¿Por qué no me coge la cabina ahora? Vamos a ver. Un segundo, chicos, que piensen. ¿Qué está pasando aquí? A ver. Vamos a ver. Bueno, me voy a mover de la siguiente manera. Vamos a coger y vamos a... Por ejemplo, voy a poner la cámara de walk. Yo no sé qué está pasando. No sé por qué me está sacando tan lejos. Bueno, como os podéis ver, yo estoy ya desplazándome. Voy a meterme en el avión. Es un poco esto de coña, pero es que no sé qué está pasando. Ya os digo que esto nunca me ha pasado. Normalmente cuando yo pongo Ezka Cospit Cam, lo que veis aquí, ¿vale? Porque esto lo saca nuevo, ¿eh? Si no, a ver. ¿Veis? Esto ya... No sé. Supongo que a lo mejor es que por defecto se había quedado guardado ahí, ¿vale? Y bueno, lo único que hacía era ponerse ahí. Vale, bien. Bueno, como veis este tipo de cámara, este tipo de cámara, que es la de walk, esta viene muy bien cuando estamos fuera del avión, ¿vale? Porque como veis, a poco que presionemos un poco la tecla de desplazamiento, como digo, repito, ¿eh? Yo tengo la W, la S, la A, la D, la R y la E. O sea, la R y la F. Pues como veis, va muy brusco, ¿no? Va muy rápido y tal. Entonces aquí, a mí la que más me gusta, luego tenemos la de 3D Game, ¿vale? Que es un movimiento, ¿vale? También un poco brusco, ¿vale? No me acaba a mí tampoco de gustar este. Luego tenemos el float. Vamos a poner float, veis como van cambiando aquí los parámetros de... Supongo que no sé qué tipo de parámetros será. La de flotar es como muy lenta. O sea, esta me recuerda mucho a la de por defecto del Opus FSI. Va como muy lenta, muy lenta, muy lenta, ¿vale? Entonces, bueno, la que está muchísimo mejor que cualquiera para moverse en cabina es esta que pone Cinema, ¿vale? La de Cinema. Esto no os preocupéis, porque esto una vez que tal ya se queda guardado, ¿vale? Esta, por supuesto, es la que mejor va. Otra cosa es que vais a ver el zoom en 0.40. Cosa que a mí no me gusta, porque la perspectiva luego que se coge de cabina hacia afuera, no me gusta. Se ve como todo como muy alargado. O sea, no muy alargado, pero sí se nota un poco. Entonces, yo he descubierto que hay un archivo, ¿vale? Que está, como veis, aquí tenéis la ruta raíz. Bueno, C, usuarios, vuestro nombre de usuario, app data, roaming, EZCA, y luego en EZCA, ¿vale? A ver, ¿qué pongo por aquí para que lo veáis bien? Luego en EZCA entráis a, aquí, ¿vale? Entráis a DB, en DB, pues, Virtual Cockpit. Podéis cambiar cualquier tipo de, tanto de Aircraft. Ya sabéis que aquí es la categoría, tanto de avión, como de mundo, como Virtual Cockpit. Pues yo cojo aquí, y yo no quiero que se me vea en Zoom 40. Yo quiero que el Zoom sea en 60, por defecto, que además recomienda PMDG. Por cierto, si no recuerdo mal, creo que recuerda 60, ¿no? Ahora voy saludando, ¿eh, chicos? Que seguro que hay por ahí gente que está preguntando, comentando, no os preocupéis. Y si no recuerdo mal, porque esto nos pone 60 ya, creo que iba por números. Creo que es el 40, creo, creo recordar. Voy a cerrar, no pasa nada, ¿eh? Lo podéis cambiar sobre la marcha. Y creo que por defecto ya se nos va a quedar guardado en 60. Voy a ajustar mi primera cámara. Para ello, tenemos, esto lo puedo cerrar ya. Para ello, activamos el PTP, que lo leo aquí en inglés. A ver, que saludo por aquí. ¿Qué tal, chicos? Dile algo al puto Raygan, que lo odio. Tú sí eres el puto. Bueno, Ernesto, yo no, no, no sé comentar. Esto no, voy a borrar el mensaje, ¿vale? Porque a mí estas cosas, y más que yo, a mí Raygan me cae fenomenalmente bien. Así que esto lo borro y la siguiente que insultes, te baneo y ya está. Aquí no se viene a insultar a nadie, ¿vale? No, Charlie, no, que va, es el 1.18. Yo el V2 no sé si al final lo compraré o qué haré. No, no lo sé, no lo sé, la verdad que no lo sé. Hola, Íñigo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Íñigo, ese examen? ¿Cómo estás? Dice por aquí Charlie, Valentín. No, pero ya sabes que no se puede hablar de estas cosas, ¿vale? No se puede. Solo entro para saludarte, que estoy currando y no tengo buena cobertura. Vale, Valentín, pues un salúdete, un salúdete, crack. Hola, Pau, ¿qué tal? Muy bien, Asiker, ¿qué tal, compi? Sí, sí, Íñigo, lo que pasa es que no sé por qué me salía tan lejos. Es un poco raro, la verdad. Seguramente que por el... Como he abierto el archivo de configuración, algo ha pasado ahí. Pero bueno, ya estamos en cabina. Sí, sí, no era acercarse y ya está. Sí, así es. Despertando de mi siesta después de un... Luego de un vuelo de dos horas. Muy bien, Alex. Hola, Roger, ¿qué tal? No, ninguno. Nada, nada, Roger. No tiene nada que ver. Esto no tiene nada que ver con el rendimiento. Nada, nada, nada. Esto no te puede consumir nunca nada. Nada, nada, nada. Yo creo que no llega Íñigo ni a uno ni a dos FPS, la verdad. No llega, no llega. A ver que... Si he borrado el mensaje de Ernesto. No se consiente en insultos, Ernesto. ¿Vale? Ninguno. De nadie. Sobre nadie ni de nadie. Y más un chaval que a mí me cae estupendamente bien y que conozco en persona como es Raygan y a que no se viene a insultar ni a decir tonterías. Bueno, chicos, pues nada. A... Pa, pa, pa. Bien. Pues entonces... Por eso me... Vale, estábamos viendo el PTP. El PTP, según ponen aquí en el manual, no voy a tampoco enrollarme mucho. Simplemente lo comento. Es el View, en inglés, View Mode. Selection Buttons, ¿vale? Es decir, la selección de botones del modo de vista, ¿vale? Del modo de vista. Luego tenemos el 360, que el 360 es lo que nos indica... Bueno, aquí no pone nada, pero simplemente, bueno, pues es poder moverse y tal. El Puff, luego el Moose Look, que a mí no... El Moose Lock o Look, que yo no lo uso simplemente, que como veis, sin necesidad de tocar nada, simplemente moviendo el ratón, ¿vale? Pues ya... Pero bueno, esto es muy, muy incómodo. A mí no me gusta nada. Esto es tipo, pues, Track y R, ¿vale? Pero con el ratón, para que nos entendamos. Pero, vamos, yo nunca lo uso, no me convence nada. Por cierto, que mal va Barajas, ¿eh? A ver si ya sacan algún escenario de Barajas, porque es que te come una cantidad de rendimiento. También es verdad que estoy streameando y tengo puesto el modo monitor para que lo veáis todo y tal. Pero, joder, que mal va Barajas, es acojonante. Y también tenemos nubes, por cierto. Bueno, chicos, que me enrollo. Aquí tenemos el zoom, que no recordaré exactamente... Ah, vale, si es para hacer zoom, creo que con la rueda del ratón, ¿no? Sí, míralo. Nada, odioso. O sea, yo esto me parece... Nada, no le veo gran funcionalidad, la verdad. No me gusta. Y luego el TIR, que es el Track y R, ¿vale? Que es para los que lo tengáis. Deberéis ver si está todo bien configurado en vuestro... Si ha cogido bien el Ezka, el Track y R, pues, básicamente, veréis aquí esto en amarillo, ¿vale? Esto simplemente que está activo y esto simplemente que está conectado, que está correcto, ¿vale? Y como digo, si usáis Track y R, esto lo veréis en amarillo y tenéis que seleccionar aquí el Track y R, ¿vale? Bueno, vamos a configurar nuestra primera cámara, primero en Virtual Cockpit, en este caso, bueno. Pues yo ya me voy moviendo con las teclas de desplazamiento, como hemos visto antes, como las configuro, ¿vale, chicos? Y nada, voy a ponerme, pues, más o menos una pista... Esto está en 0,60, ¿no? Bueno, pues voy a poner en 0,60. Porque, como digo, es como más me gusta, ¿eh? No se ve luego todo lo de fuera con demasiada profundidad. En serio, ¿eh? Yo lo veo muy incómodo verlo a 0,40 el zoom. Lo vais a ir a la derecha, ¿eh? Arriba a la derecha. Bueno, pues, por ejemplo, lo podemos colocar aquí, la cámara principal. Yo, a ver, esto cada uno luego va al gusto de cada uno. Yo simplemente es como yo lo hago, ¿eh? Y para que sepáis más o menos cómo se hace. Entonces, una vez que yo ya me he fijado la cámara que quiero, pues voy a darle a Add Camera. Voy a poner el número 1, por ejemplo. Doy al OK. Y luego aquí, esto quiere decir, el shortcut, quiere decir, digamos, como un acceso directo, ¿no? Sí, un acceso rápido. Podéis elegir un botón de joystick, ¿vale, chicos? O podéis elegir una tecla del teclado. Yo estoy acostumbrado ya también por X-Plane a seleccionar una tecla de los números. Entonces, voy a ponerle el número 1, ¿vale? Y con el número 1, vale, me pone 0,40. Voy a tener que cambiar esto aquí. Dejadme un segundo porque esto debe ser que se ha vuelto a desconfigurar. Vale, esperad un segundo. Bueno, como veis, ¿eh? No os volváis locos. Tenéis que ir aquí y jugar con esto. A ver si yo, porque yo tampoco lo acabo de pillar muy bien. A ver si esto lo cogerá bien. Voy a volver a repetir el 0,40. Vale, 0,42. Perfecto. Vamos a ver. Si os fijáis, cada vez que creamos una cámara, ¿lo veis? Aquí ha salido un nuevo archivo. ¿Vale? Un nuevo archivo. Yo supongo que modificando la principal se modificarán todas las demás. Pero vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a poner, por ejemplo, aquí 60. Zoom 60, que es lo que queremos conseguir. A ver qué pasa. Pues no, no lo coge. Vale. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, aquí... Antes me lo ha cogido. Yo no sé por qué ahora no me lo coge. Pero antes me lo ha cogido. Vamos a poner, por ejemplo, aquí... Si 27 son 40, pues supongo que 47 serán 60. Por regla de 3, ¿no? A ver. Pues son 0,73. Vale. Vamos, vamos, vamos. Vamos en orden. A ver. A ver. Pues vamos a poner, por ejemplo... Pues 37. A ver. ¿Qué me coge? 0,57. Vale. Vamos a subir un poquito más. Yo lo que quiero... Bueno, esto lo voy a cerrar ya. Yo lo que quiero es que me coja justo los 60. 40, entonces. Si no me equivoco. Ahí lo tenemos, ¿vale? 60. Y yo lo que voy a hacer también ahora es volver a cambiarlo aquí a 60. Pero esto creo que se ha quedado como estaba antes. Vale. Bueno, ya tenemos nuestra primera cámara configurada. La segunda cámara que voy a configurar para este avión, para este avión, ojito, va a ser este panel de aquí, ¿vale? Tipo para manejar el EICAS y demás. ¿Vale? Lo voy a poner tal que aquí. ¿Vale? Un poquito copiloto, un poquito EICAS, ¿vale? Así que eso. Como os podéis mover, yo cuando hago esto, es porque estoy presionando la rueda del ratón, ¿vale? Por defecto sale así, con la rueda del ratón. También, el Hatsuit, la seta del joystick, ¿vale? Una vez que hayamos seleccionado el joystick, en la configuración que hemos visto al principio, ya tendréis la vista para moveros así alrededor de la cabina, ¿vale? Qué mal babarajas, por Dios daros eso, es increíble. Bueno, pues eso, ¿vale? Entonces, por cierto, también tenéis que quitar una cosa, que si no da conflicto. Me acabo de acordar por el tema de la seta. Ahora, aquí en controles, vamos a Access, ¿vale? Y en Access, es muy probable que tengáis, si pulsáis cualquier, si abrís cualquier comando, como antes hemos hecho con las teclas, y damos a cualquier esto de la seta, ¿vale? A ver, vale, pues es que lo tengo vacío, ¿vale? Pero os va a poner que está seleccionado para algo. Lo tenéis que borrar, ¿vale? Porque si no lo borráis, va a hacer conflicto y no os va a dejar moveros bien. No os va a dejar moveros bien, ¿vale? Como veis, estos son todos los ejes, ¿vale? Todos los ejes son estos. Entonces, en el momento que vosotros aquí toquéis con la seta, os va a sacar algo. Tenéis que borrarlo, tanto de arriba a abajo, como de derecha a izquierda, ¿vale? Y así nos dará conflicto. Ya podéis moveros perfectamente, ¿vale? Así, sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Es importante que esto lo hagáis, ¿vale? Que se me haya olvidado. Bueno, pues yo voy a poner, por ejemplo, aquí, ¿vale? A ver, que lo voy a poner mejor con ratón, que es más preciso. Aquí voy a configurar mi segunda cámara, ¿vale? Para tener aquí el ACAS, o quizá un poquito más para acá. Ahí. Para ir tocando aquí el ACAS del triple 7. Entonces yo lo que hago básicamente ya es... Ah, vale. Fallo mío. Tenemos que... Bueno, estamos en la cámara 1. Entonces vamos a poner cámara 2. Y cuando pongamos cámara 2 voy a poner esto aquí, ¿vale? Esto aquí. Por cierto, otra vez estamos con el 0.60. No sé por qué. A ver si se queda guardado. Es que no se queda guardado. Yo no lo entiendo, macho. A ver. A ver. Y si pongo... Voy a probar una cosa. Y si pongo aquí en zoom... Aquí me lo deja guardado. A ver. A ver si así no lo hace. A ver si no lo hace así. Esto es una prueba de error. Bien. Seleccionamos el... 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 El PTP, el 360 y el POF. Y yo me voy a mover así. ¿Vale? Me iré moviendo. Ahí. Tan fácil como esto. ¿Vale? Ahí estaría bien. Para el ACAS. ¿Vale? Ahí. Yo creo que está perfecto. Bueno. Pues esto como digo, ahora sí. ¿Vale? Alladimos cámara. Voy a poner el número 2. Y aquí voy a poner el número 2. Perfecto. Ah. Pues creo que... Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Vale, chicos. Vale, vale. No hace falta enredar aquí. Vale, vale, vale. ¿Veis? Es que esto hay que probarlo. Hay que probarlo. Vale, 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 vale. Vamos a probar. Bueno. Bueno, como habéis visto, ¿vale? Yo aquí hago el zoom, ¿eh? Aquí lo saco a 0.60 y lo guardamos. Vamos a volver por si acaso... Bueno, yo creo que lo he dejado guardado, ¿no? No lo he dejado guardado, no. Pues bueno, no pasa nada. Eh... Pa, 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 pa. Clone tool. Oh, no. Aquí. Sí. Ya lo tenemos. 0.60. ¿Lo veis ahí, chicos? Perfecto. Pues nada, perfecto. Ahí lo tenemos. Esto lo puedo quitar ya. Vale, vamos a la tercera. Bueno, como veis, yo ahora voy tocando 1, 2, 1, 2. Ya tenemos la secuencia de cámaras, ¿vale? 1, 2, 1, 2. ¿Vale? Ahí lo veis. A ver, que llega algún mensajillo. Que esto se me ha vuelto a subir. ¡Ah! Amigos. Vale, vale. Alex, perfecto. Sí, sí, pues me quito, me quito. Espera. Así dejáis de ver mi cara de mongolito. Esperad, esperad. A ver, que dite aquí la escena. A ver, esperad. Menos mal que me decís esta cosa, chavales. Porque yo si no, no me entero. Vale, a ver. Ahí creo que queda bien, ¿no? Vale, mira. Bueno, ya lo... Lo... Ahora sí que lo veis. Olvidaros del tema de la carpeta, ¿vale? No lo sabía yo esto. Simplemente ha sido cuestión de intuición. Pero bueno, lo vais a ver ahora. Vamos a crear la tercera cámara. Tercera cámara. Pincho aquí. Pincho aquí. Y como veis, esto está por defecto en 0.40. Voy a ponerlo en 0.60. Aprieto la Z de zoom. Y con la rueda del ratón, ¿eh? Estoy apretando la rueda del ratón. 0.60. Ahí lo veis, chicos, ¿vale? Y ya vamos a ajustar nuestra cámara, ¿vale? Sin tocar nada. Por ejemplo, el número 3, ¿qué puede ser? Pues el número 3 lo podemos meter, si queréis, al pedestal. Si os parece, ¿vale? Podemos vernos por aquí. Y para tener una vista del pedestal. No sé, se me ha acabado de ocurrir. Así. Del pedestal. O si queréis, también mirando un poco al cuadrante motor. Eso ya como queráis. Ajustamos. Como os repito, teclas del teclado. Desplazamiento. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Perfecto. FT. Más o menos como queráis. Eh. 0.60. Ahí lo veis ahora. Vale. Pues con esto configurado, añadimos cámara. Voy a poner número 3. Ok. Keyboard 3. Ok. Ya tenemos. Esto lo voy a quitar ya, ¿vale? Esto lo quito ya. No hace falta. Esto lo podemos quitar. Ahí tenemos nuestra cámara número 1. Como veis ahí, 0.60. Número 2. Y número 3. Vale. Pues nada. Así con todas. Venga, vamos a dejarlo configurado rápido. Y ahora os explico, os comento un par de cositas. Vamos a ver lo de los efectos. Y luego vamos a irnos a la cámara de fuera del avión que tiene un pequeño truco. Tiene un pequeño truco. Por cierto, también voy a subir a los perfiles, ¿vale? Lo voy a dejar en la descripción, los perfiles. A ver. Añadimos cámara. No. A ver. No. Primero seleccionamos. Eso. 3.60. Activamos estos tres de aquí. Yo el track IR, como digo, no lo tengo. Voy a poner... Voy a configurar el zoom a 0.60. Ahí lo tenemos. Y ahora ya me voy a mover para ajustar mi cámara. Por ejemplo, el 4. Pues la FMC. Si os parece, ¿vale? La FMC, pues tal que... Así sería. Estaría bien así, ¿no? Ahí estaría bien, no creo. O si no, pues aquí, más cerca. Lo que queráis. Ya eso como otros veáis. Ahí. Me quedo ahí. 0.60. Perfecto. Y nada. Añadir cámara. Voy a poner número 4. Le doy a OK. Y aquí le voy a poner número 4. Perfecto. Esto lo voy a quitar, esto lo voy a quitar. Y ya queda todo guardado, ¿eh? Lo veis ahí. Bueno, track IR no aquí. Esto está aquí activado. No sé por qué se activa esto. Y se vuelve a activar aquí. A ver. Pero bueno, es lo de menos. No pasa nada porque tengáis el track IR activado y no tengáis track IR. No pasa nada. Venga, pues el 5, por ejemplo. Marcamos aquí. Y zoom. Marcamos todas estas tres primeras como siempre. No se os olvide esto. Zoom 0.60. Ahí lo tenemos. Y ahora ya voy a configurar el overhead panel, si os parece. ¿Vale? Por ejemplo. Esto ya es, como digo, va al gusto de cada uno, ¿eh? Configurarlo como queráis. A ver. Qué lío. Ahí lo tenemos. Venga. Por ejemplo, ¿eh? Ahí lo tenemos más o menos cogido. Que tampoco lo veamos muy lejos ni muy cerca. Y que, bueno, más o menos así. Voy a quitar esto de aquí. Ahí lo tenemos. Y yo creo que no está mal ahí, ¿no? Para ver un poco a su overhead panel. Bueno, todo lo que es el overhead panel lo vemos ahí bien perfecto. ¿Vale? Pues una vez que está hecho aquí esto ajustado, añadimos cámara. Cámara número 5. Ok. Y número 5. Ya lo tenemos, chicos. Esto lo quito. Y ya está. ¿Vale? Bueno, pues así con todas. La verdad. Yo suelo poner una, que es en el 6 y en el 7. En este caso, para mirar a la derecha y a la izquierda rápidamente. Es verdad que lo podemos hacer con el ratón. Si tenéis track y R, por supuesto. Obviamente con el track y R. Y si no, con la seta, ¿vale? Yo voy a hacer así. O voy a hacer así, ¿vale? Pero bueno, siempre se tarda un poco más. No, hasta que miras y tal. Y esto es bastante útil tenerlo configurado, ¿vale? Para mirar si viene tráfico o lo que sea. Entonces yo lo que hago básicamente es que selecciono nueva cámara. Lo mismo. Esto lo de siempre, ¿vale? Voy a configurar estas dos y ya, ¿eh? Y no. A ver. A ver que no sé si he puesto zoom. No, no lo había puesto. Ya decía yo. Ahora. 0,60. Ahí lo tenemos. Qué mal se ve eso. Y una vez que está puesto el zoom 0,60, pues nada. Yo como digo, ¿eh? A mí me gusta tener esta así. ¿Vale? Ahí, por ejemplo. Ahí estaría bien. Joder. Qué putada. Ojalá estas nubes se vieran así en X-Plane, ¿eh? De verdad. Y añado cámara. Pongo 6. ¿Vale? Y 6. Vamos a hacer esta y la otra. Y ya está. Venga. Me voy al 1. Y voy a ajustar. Bueno, de esta manera. ¿Veis, chavales? Yo quiero mirar rápidamente a izquierda. Y ya pulso la tecla 6 o en siguiente categoría. Viene en el joystick o viene en el teclado y ya está. Y vamos a hacer lo mismo, si os parece, para el 7. ¿Vale? Añado nueva cámara. Zoom. Esto lo dejo puesto. Muy importante porque si no luego no vamos a rayar, ¿eh? Vais a decir, joder, que no se me mueve la vista. Pues porque tenéis que activar todas las opciones en cada cámara, ¿vale? Porque si no podéis dejarlo un poco mal. Vale. Zoom 60, entonces. Me coloco bien en mi sitio, que estaría un poquito más para atrás, yo creo, ahí más o menos. Y, ¿vale? Ahí tenemos... Ahí. Para vista hacia la derecha. Desplazamiento lateral hacia la derecha o de cabeza. Añadimos cámara. 7 y 7. Así es como lo hago yo. Repito, hay muchas formas de configurar Ezka, ¿vale? Hay gente que únicamente pone aquí una serie de números, ¿vale? Donde están los números. Y aquí ponen el joystick. Siguiente categoría y va pasando con el joystick, ¿vale? Pa, 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 y vas pasando. Pero a mí siempre me ha gustado tener la secuencia de cámaras y lo tengo así, ¿vale? De esta manera, como podéis ver, ya tenemos nuestras cámaras. Perfectamente... Hay una que falta por aquí, ¿no? Perfectamente... También yo aconsejo que le peguéis un repaso a esto, ¿vale? Vais pasando las cámaras y le peguéis un repaso para ver que esto se ha quedado bien configurado. Bien, chicos, ahora vamos a los efectos, ¿vale? Os explico. Voy a leer un poquito por aquí. Pues porque... Por probarlo, Íñigo. Por probarlo, la verdad. Porque dejé de usar el mando de la Play 3, que era lo que tenía configurado las cámaras en el Opus. Y dije, voy a pillar el Ezka y a ver qué tal va. Y me ha dado por ahí. Y me ha convencido, la verdad. Me ha convencido mucho. Por eso, comentaba por aquí Charlie y compañía el tema de la versión 2 del Ezka. Ya veremos a ver. Ya veremos a ver. Esto es como cualquier cosa que sale nueva. Hay que ir viendo si tiene buenas críticas y demás. Y conforme vaya la gente hablando sobre el producto. Y también está el software este de Chase Plane. Por tanto, tenemos que ver realmente si merece más la pena el Chase Plane o el Ezka V2. Ya veremos a ver. Bueno, en el tema de los efectos, os explico un poquito. Voy a desactivarlos todos. A ver. ¿Vale? Botón izquierdo desactiváis y botón derecho volvéis a activar, ¿vale? Perdonad. Botón izquierdo del ratón, ¿vale? Activamos y desactivamos. Vale, os explico un poco. Que tengo por aquí el manual. Obviamente no me he sentido en mi memoria. Pero por aquí lo tengo que tener. Os explico. Os explico. Dejadme un segundito que lo tengo por aquí. Vale. El RND, según pone aquí, dice que simula la vibración de efectos visuales de la vibración de la superficie cuando el avión está en tierra. Cuando estamos en tierra. Un slide general y ligeras y turbulencias ligeras generales. Efectos de turbulencias ligeras que ocurren donde sea que el avión esté en el aire, ¿vale? Esto es únicamente un efecto visual que no tiene en cuenta los ajustes de la metodología actual del FSX. Estos efectos dependen del peso del avión y el tipo de superficie, ¿vale? Eso es el RND, que según pone aquí es el random. Y para esto, como os decía al principio, tenía una serie de páginas que os he puesto al principio. Y son las donde he cogido los perfiles. Entonces, clicamos a botón derecho. Y aquí, obviamente, yo esto no lo hago de manera manual. O sea, esto se puede hacer manualmente. Pero vamos, yo, vamos, se tiene que aburrir mucho uno para estar aquí probando cosas. Entonces, yo como digo, he cogido los perfiles de las diferentes páginas que os he enseñado ahí. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Bueno, pues Full Effect Import, ¿vale? Es decir, importar todos los efectos, ¿vale? Le damos aquí y no os preocupéis, como digo, que voy a dejaros en la descripción todos los perfiles que he ido recopilando en las páginas. Entonces, en el, en el, pa, 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 esto que era el random, sí, ¿vale? Aquí tenemos la Cessna 182, que es la que he cogido del perfil de FrugalSIM y 737, ¿vale? De AppSIM. Cogemos triples. Entonces, a ver, yo creo que, yo no voy a complicar la vida, yo lo tengo muy claro. Tanto para aviones heavy como para aviones medium, yo le voy a poner, de maneras, creo que tengo aquí uno, que cogí de la página de Facebook del Frugal. A ver si está aquí. No, no está aquí. Pa, 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 ¿dónde estaba? Ah, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Vibración para aviones heavys. Este perfil lo he cogido del 777 de FrugalSIM, ¿vale? Que tienen publicado públicamente en su Facebook. Entonces, vamos a poner la vibración de 777 Heavy. ¿Vale? Ahí como veis se han cambiado algunos parámetros. Y esto es lo que yo voy a dejar, ¿vale? Ya podemos cerrar. Esto ya se queda guardado. Ya tenemos el efecto del random. Vamos con el siguiente. El siguiente es, no se ve nada ahí en rojo. Es DHM, que es Dynamic Head Movement. A ver, que traduzco así sobre la marcha. Dice, simula el movimiento de la cabeza del piloto causado por las aceleraciones del avión durante maniobras. Touchdowns, cuando aterrizamos, o debido a la turbulencia. Contrario al RND, al random, este efecto depende de los ajustes de la metodología. This effect is designed. Este efecto está diseñado para ser usado con, with virtual cockpit, ¿vale? Con las, únicamente con las cámaras virtuales, ¿vale? Con las cámaras de cabina virtual. Eso es el DHM. Para esto tenemos otro perfil, por supuesto. Vamos a, igual que el otro, import settings. Sí, reemplazar los efectos tal. Y ahora vamos a buscar el que sea DHM, ¿vale? En los perfiles que he bajado. Tenemos para el avión ligero y para el 737. No tenemos para heavy. Bueno, no sé, habrá por ahí alguno. Yo ya me conformo con este, ¿eh? Porque este, para mí, me parece cojonudo. Lo doy aquí y, como veis, ya tenemos nuestro perfil ajustado. Luego tenemos el CR, que es el cámara, el último ya, ¿vale? El cámara resonance, la resonancia de la cámara. Dice, este efecto es similar al dynamic head movement. Es decir, al movimiento dinámico de la cabeza. Y simula la vibración de la cámara adjuntada o que va adjunta o que va unida a las partes del avión en los touchdowns, ¿vale? En las tomas. Así que eso. Bueno, pues nada. Vamos a botón derecho y import settings. Vamos a irnos al CR. Aquí tenemos para nuestro 737. Repito, a mí con este me vale. Como digo, podéis buscar por ahí perfiles para bienes más heavys. Únicamente tenemos el de vibración, pero bueno. ¿Vale? Y ya lo tenemos ajustado. Ya tendríamos ahora mismo prácticamente todo. Ahora mismo faltaría lo único, chicos, ajustar las cámaras de fuera. Que muchos me preguntáis, Manu, ¿cómo sacas el avión por fuera y cómo te mueves y tal? Bueno, pues eso lo vamos a ver ahora. Hola, Juliakis, ¿qué tal? No oigo nada. Yo lo digo perfecto. Vale, Juliakis, ¿eres tú? Sí, 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 se me oye. Si no, ya se hubieran quejado antes, ¿eh? Vale, perfecto. Bueno, chicos. Pues creo que llegamos casi al final. Bueno, esto de la L, esto de la L es para limitar. Es decir, se supone que yo estoy aquí, ¿vale? Y si yo pongo L, el avión no debería de salir. Pero sale, ¿vale? Sale. Se supone que limita lo que es la cabina, ¿no? O el habitáculo donde estemos. Y si yo lo doy aquí... A ver. Pues aquí debería limitar. ¿Por qué no limita ahora? No tengo ni idea. No tengo ni papa. No tengo ni papa, chicos. A ver. Sigue saliendo la cámara afuera. Obviamente esto no es real. Y aquí, a ver, así. Simplemente esto es probar y error. No sé, pues es raro porque muchas veces sí que me funciona cuando le doy... Bueno, que sepáis, ¿vale? Que esto es la L para limitar el habitáculo, ¿vale? Es decir, cuando nosotros... Si tenemos esto activado, en cuanto lleguemos aquí, pues esto va a parar. ¿Por qué no para ahora? No tengo ni idea, la verdad. No tengo ni idea. Pero debería parar, la verdad. O sea, esto aquí debería parar ya. Pero bueno, como digo, que sepáis que esto es la L de limit. ¿Vale? Coño, ¿por qué no tengo yo activado aquí lo demás esto? Qué raro, ¿no? ¿Veis cómo es muy aconsejable que esto lo vayáis checando, ¿vale? Sobre todo al principio, cuando estéis configurando las cosas. Porque aquí no tenemos el CR. Y yo quiero tener el CR en toda la cabina. Y por cierto, ¿por qué esto si se me ha quedado aquí esto guardado? Bueno, tampoco es muy, muy importante, ¿vale? Esto funciona perfectamente así como está. Vale, pues nada, vamos a Aircraft. Y en Aircraft, muchas veces digo, decía yo, hostia, ¿por qué coño no se me queda...? Bueno, lo primero de todo, para moverse por fuera, es muy aconsejable, bueno, es obligatorio que esto lo cambiéis, ¿vale? A walk, 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 ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque esto, como veis, va muchísimo más rápido fuera de cabina, ¿vale? O sea, va muchísimo mejor fuera de cabina porque es un movimiento más rápido, ¿vale? Y como veis aquí, yo me muevo por donde quiera y a donde quiera, ¿vale? Lo veis ahí, perfecto. Bueno, pues yo quiero ajustar una cámara, una cámara épica, ¿eh? Una de estas tomas épicas que hacemos. Y yo qué sé, ¿eh? Para que lo veáis. Voy a ponerlo aquí en el ala, ¿vale? En el pico del ala. A ver dónde termina el ala aquí. Yo qué sé, ¿eh? Aquí mismo, por ejemplo. Bueno, pues yo lo que hago, yo lo que hacía, ¿vale? Y digo, joder, ¿qué está pasando, vale? ¿Qué está pasando? Esto lo quita aquí, ¿eh? Lo podéis activar, lo de la vibración. Bueno, vamos a activarlo, va. Y yo decía, vale, añadimos cámara. Voy a poner, por ejemplo, yo qué sé, el 10. Voy a darle al OK. ¿Vale? Y veis, digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué me hace esto? Y muchísima gente le pasaba, ¿eh? Porque está mirando por internet. Y mogollón de gente tenía este problema. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Salimos de nuevo. Volvemos a ajustar la cámara donde nos apetezca, ¿vale? Y es muy curioso porque en el manual pone que para guardar una cámara, como hemos estado haciendo aquí, para guardar una cámara se tiene que pulsar la tecla alfanumérica, ¿eh? Alfanumérico, el número 2. ¿Vale? Sonará un pitidito. ¿Eh? Mira. Suena esto. ¿Vale? Nos está diciendo que ajustemos la cámara. Y que cuando tengamos listo la perspectiva, volvemos a pulsar al número 2, ¿vale? Yo, por ejemplo, la quiero guardar exactamente aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a pulsar el número 2. Y nuestra cámara quedará perfectamente guardada. Creo que es así. No quiero columpiarme, pero creo que así es como se hacía. Ah, pues no. Esperad. Esperad, esperad, esperad. No, esperad un segundito. Esperad un segundito. Vale. Vale, un segundito. Aquí. Si yo sé que lo he hecho, lo vamos a hacer. Me parece que había que primero poner el nombre, ¿vale? Y luego ya ajustarla. A ver. Vamos a calmarnos. A ver. Esto está aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué he tocado? A ver. Bueno, por ejemplo, aquí mismo. El tema de... Pero bueno, chicos, ¿qué pasa? Me voy a borrarla. No sé qué habré tocado. Bueno, vamos a volver a ajustarnos aquí. A... Coño, ¿qué está haciendo conflicto aquí? Algo me hace conflicto con la R. Pero si esto no había pasado nunca. Esto es cosa de directo, tío. ¿Pero qué ha pasado aquí? Si no tengo la R puesta en ningún lado. Simplemente la cámara para arriba. Para subir el cuello. A ver, a ver, a ver. Vamos a calmarnos. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Ahora vamos a ver. Esto que... Esto que no puede ser, tío. A ver. Esto es porque cuando ya la R me cambia. A ver, igual a la hostia. Bueno, voy a hacer una cosa. Creo que se ha quedado craseado por el tema del número 2. Esperad un segundo. No sé por qué me está dando que sí. Que es cosa del número 2. Efectivamente. Efectivamente. Vale, ya está. Solucionado. Ahora vuelvo a configurar la cámara. No pasa nada. Son cosas de Lezka, ¿eh? Estas son cosas de Lezka. Cositas que tiene. Bueno, pues nada. Como iba comentando. Yo quiero guardar aquí mi cámara. Y lo que voy a hacer básicamente es añadir cámara. Creo que era así. De la siguiente manera. Voy a ponerle un número, por ejemplo. Yo qué sé. Claro, es que al ponerle el 2. Creo que ha entrado en conflicto. Hay que poner otro número. Creo que era eso. Vale, pues entonces. Yo hago así ahora. A ver. Esperad que vuelvo aquí a ajustarlo. Creo que era así. Una vez que tengamos ya el nombre puesto. Ahora sí voy a guardarlo aquí. Creo que era así. Si no me equivoco. Número 2. Vale, nos vamos ajustando donde queramos y tal. Hay tiempo de sobra. Esto no es una cuenta atrás. Y damos al 2. Y ahí queda ajustado. A ver, vamos a hacer la prueba. Efectivamente. ¿Vale? Ya tenemos nuestra primera cámara de fuera ajustada. Voy a hacer una muy épica en la cola del avión. Bueno, pues voy a poner aquí esto. Voy a poner nueva cámara. Voy a poner, por ejemplo, aquí el número 8. Que no está en ninguna de la lista. Voy a ponerla aquí. Y ahora lo que hago es moverme. ¿Vale? Me muevo. ¿Vale, chavales? Me voy moviendo por aquí. Perfectamente. Hola, Mike. ¿Qué tal? Pues no lo sé. Ya me han preguntado por aquí. No sé si el SK-2, Mike, o el Chase Plane. También tiene muy buena pinta ese software. La verdad, no lo sé. O me quedo con este. Porque este a mí me gusta mucho. O sea, tiene sus tonterías a veces. Joder, qué guapa está la cola del DHL, ¿eh? Está muy guapa. Bueno, pues, por ejemplo, yo quiero una vista. ¿Vale, chavales? Hola, Raúl. Un poquito de por favor, dice por aquí Íñigo. ¿Por qué, Íñigo? Bueno, pues eso. Yo quiero esta aquí, ¿vale? Por ejemplo. O sea, no sé. Es que simplemente para que lo veáis. Supongo que luego la acabaré cambiando esto. ¿Vale? Pues, una vez que le hemos puesto el nombre. Y hemos ubicado la cámara o la perspectiva donde queremos. Voy a darle al número 2. Le podéis dar antes, ¿eh? Yo puedo ahora mismo volver y cambiar, ¿eh? Donde quiera. Por ejemplo, aquí. O sea, me da igual. Aquí en estabilizador. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Aquí mismo. Entonces, una vez que yo tengo perfectamente configurada mi cámara. Que la quiero aquí. ¿Vale? Ahí. Cállate quieto. Ajustado, ¿vale? Ya lo tenemos, chicos. Esto quedaba así porque probablemente... Vale. ¿Veis? Ya tenemos nuestras cámaras, ¿vale? Ahí lo tenéis. Tanto en el avión, ¿vale? Ya podéis ir cambiando. Como digo, podéis hacer tantas como os apetezca. Como nuestro cockpit y todo hecho. Importante ahora. Bueno, importante es que una vez tengamos configurado todo y tal. Que guardemos el perfil, ¿eh? Muy importante. Aquí nos va a preguntar si queremos Save Camera Set. No. Save Camera Set no era. Quiero guardarlo todo. Hay una opción que era... Save Camera Set. Vale. Vamos a poner aquí, fuera. Voy a poner, por ejemplo, PMDG777, número 1, ¿vale? Tipo prueba, ¿vale? Tipo prueba. PMDG777, 1. Guardo. Y ya tenemos nuestras cámaras guardadas, ¿vale? Creo que el perfil se guarda entero. Es que hay una opción que pregunta si queremos guardar todo, solamente las cámaras o el tema de los efectos. Ahora no recuerdo dónde era. Porque exportar puede ser. Si yo, por ejemplo, pongo aquí PMDG777, es que no me acuerdo ahora bien. Bueno. Es igual. O sea, lo tenéis guardado, ¿vale? Ya lo tendréis así guardado. No me acuerdo ahora cómo era importar todos los efectos desde una cámara. Importar cámara a la lista actual, exportar la cámara actual. Bueno, así lo tenéis guardado, ¿vale? Igualmente creo que así se quedará guardado. Bueno, chicos, eso con todos los aviones. Creo que no me dejó nada. Así lo más básico. Bueno, resumiendo, importante. La instalación de... Espera, que pongo la... Salgo fuera del avión. A ver. Ahí, ¿vale? Tengo el siguiente categoría en la flecha del este. Y ya puedo mover. ¿Veis? Ahí lo tenemos, ¿vale? Pongo perfectamente de acá para allá, ¿vale? Igual aquí, ¿vale? Yo... Me voy a meter otra vez en la cabina. A ver. Ahí lo tenemos. A ver. ¿Vale? Me voy moviendo ya. Igual, ¿vale? Pues si quiero salir fuera o así, ya me voy moviendo por las cámaras, ¿vale? Doy al 1 y me vuelvo a meter. O sea, tampoco tiene gran... Mucho misterio. No sé por qué ahora no me está cogiendo el número 1 para meterme dentro. Bueno, es igual. Bueno, resumiendo un poco. Voy a dejar esta cámara fuera aquí para que veáis algo un poco más. A ver. Vale, esperad que me... Creo que me ha craseado. Porque la cámara del mundo... ¿Veis? A mí me pegan unos craseos muy, muy bestias, ¿eh? La cámara... La cámara... Yo no acabo de ajustarla bien. Esperad que esto vuelva otra vez a su ser. A ver un segundo. Voy a tener que volver a cerrar el Ezka y volverlo a abrir. Porque como digo, la cámara del mundo no funciona bien, ¿eh? Cierro el Ezka. ¿Veis por qué? Porque se va a tomar por culo y peta. El programa peta. Obviamente tiene que petar. ¿Veis como? Es que se va... Yo no sé dónde coge la cámara. Déjame un segundo. Yo no sé dónde coge la cámara esto. A ver, chicos. Vuelvo a abrir el Ezka. Y enseguida leo por aquí alguna cosilla que llegue. Y nada. Un poco más. A ver. Ezka. Vale. Abre por aquí el Ezka. Vamos a ver un segundo, chavales. Que esto no quiero que me acabe de petar del todo. Que tened en cuenta que estoy streameando. Tengo que capturar el monitor. Tengo un montón de pestañas abiertas. El motor metrológico. O sea... Yo lo que no sé es cómo puede sobrevivir el ordenador, ¿eh? A esto. A ver. Un segundo, chavales. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. A ver. A ver. ¿Lo veis ahora, no? Creo que sí. Todo correcto. A ver, macho. Ahora, joder. Le ha costado cargar. Ahora sí, ya lo tengo otra vez. Vale. Ahora. Perfecto. Bueno, pues lo que estaba comentando... Como resumen, y ahora le doy comentarios, instalar el ESCA fuera de la ruta del simulador. Una vez que lo instaláis, no tiene ningún tipo de complicaciones. Es un programa que ocupa poco, que no tiene ningún tipo de misterio. Una vez que lo... Voy a volver a quitar esto para que me vaya más rápido. No sé si está en modo walk. Creo que estaba en modo walk, sí. Bueno. Una vez que lo instaléis, le abrís el config, que lo hemos visto antes por aquí. Que se os va a abrir un... Bueno, una vez que lo instaléis, como digo, se os queda un ejecutable con un icono de llave inglesa. Lo abrís y le dais a configurar, ¿vale? Para que coja todo. Aviones y todo el rollo este del CCG, del configurador y demás. Luego, ya una vez hecho esto, ya podéis abrir el simulador. Cuando abrís el simulador, cualquier tipo de avión, abrís el ESCA. Podéis borrar las cámaras por defecto que os sale. Si os gusta, os las dejáis. Y nada. Tenemos que liberar del... Del teclado numérico, ¿eh? Del teclado numérico, como hemos visto antes, tenemos que ir liberando los números, ¿vale? Las teclas alfanuméricas. Y luego del axis, ¿vale? De los ejes, tenemos que liberar la seta del joystick, ¿vale? O lo que uséis. Para que no crea conflicto a la hora luego de moverse por la cámara, ¿vale? Por la cámara así, como estoy haciendo yo con la seta ahora. Que me estáis viendo aquí en la cámara, por la cámara webcam. Y nada. Simplemente luego ajustar, como hemos visto. Ir ajustando el tema del zoom importante. Porque en 0.40, como digo, se ve como muy... La perspectiva se... No sé. Se ve como mucha profundidad y muy difuminado. No me gusta. Me gusta a 0.60, ¿vale? Ya hemos visto cómo se hacía. Guardar luego el perfil importante. Lo de los efectos también lo hemos visto. Creo que no queda mucho más. Yo, como digo, luego dejo los links en la descripción. Para que de ahí podáis descargar los perfiles que más os gusten. También estaba comentando antes que os voy a subir los perfiles en Winrar. Pero al no ser míos, no sé yo si voy a poder hacerlo. Bueno, luego me lo pienso. A ver, que estaba comentando por aquí... Ah, sí, sí. Y digo, joder. A veces es que se pone muy mongolo. Pero se pone mongolo cuando configuramos cosas. Luego ya, de verdad, funciona muy bien. Funciona genial. Yo de momento estoy bastante contento, la verdad. ¿Qué tal, Cóndor? Muy buenas. ¿Qué tal? Hola, Veteran Gamer. Muy buenas. Hola, Francis. Javi, ¿qué tal? Francisco. No. Bueno, luego lo podrás ver resubido. Sí, no hay ningún problema. Esa es la idea. Hola, Clau. ¿Qué tal, macho? ¿Cómo estás? Buenas noches, tío. Pues nada, chavales. Ya, por aquí terminamos. La verdad, ya no hay mucho más que hablar. Poco más, poco más. Son las 10 y 10. Espero que os haya gustado este tutorial en directo. Siempre me ha jodido hacerlo en directo, ¿eh? Porque siempre fallan cosas. Pero bueno, también es más divertido. Y sobre todo, pues eso, charlar con vosotros. Que comentéis cosas. Tanto entre vosotros como cualquier pregunta que me tengáis que hacer. O cualquier duda que tengáis y la sé responder y demás. Por cierto, no sé por qué tengo esto en 1080. No sé cómo no me está petando la conexión. Así que nada, chavales. Pues nada, poco más. No se me ocurre... No sé. Estoy pensando si me he dejado algo. Pero creo que no me he dejado nada. Como digo, luego resubido tendréis los links, ¿vale? Para bajaros... A ver, que os lo enseño por aquí otra vez. Porque seguro que habéis llegado unos tarde. Creo que tengo puesto en modo monitor. Sí. Bueno, ya sabéis que yo no uso Airbus, ¿vale? Pero os voy a dejar por aquí, ¿vale? Esto es gratuito. Se puede descargar. Tenéis que tener una cuenta en Arosop. Y ya está, y lo descargáis. Esto es para los perfiles para el PMDG. Y esto para varios, ¿vale? Como digo, de FrugalSync, que lo tiene aquí público en Facebook. Y poco más. De tal manera, si veo que no hay ningún problema, ¿vale? Si veo que no hay ningún problema, pues lo que voy a hacer básicamente... Básicamente, la carpeta de mis perfiles que tengo yo por aquí... Muestro por aquí... Tengo por aquí mis perfiles, ¿vale? Pues eso. Lo que hago es que lo comprimo todo en Winrar. Lo subo a saco al Mega. Y lo descargáis si queréis, ¿vale? Tengo por aquí todos los perfiles que he ido recopilando de estas páginas. Pues los tengo aquí guardados. Si veo que no hay ningún problema, pues lo subo a Mega. Os dejo el link en la descripción y ya está. Bueno, chicos. Pues nada. Sí, sí, sí. Además, tengo un hambre de la hostia. Hoy sí, tengo un puto hambre bastante brutal. Chavales, que un placer. Mañana, mañana, no creo. A lo mejor el miércoles o hacemos un vuelo. Depende de la hora, ¿vale? Porque sabéis que el vuelo hay que prepararlo y todo el rollo. O si no, hacemos un directo, un capitulillo de Evil Within o el Outlast, ¿vale? Algo así. Ya veremos a ver. Pasa mañana, lo veremos. Mañana no voy a poder. Así que ya... Pasa mañana, ya lo veremos. O si hacemos un bolete en X-Plane o en Prepar, ya veremos. O, como digo, dependiendo la hora, pues hacemos un directete de Evil Within o el Outlast. Chicos, un placer, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo, entretenido. Os haya servido de algo, os sirva de algo. Muy buenas noches a todos y, como siempre, un placer. Muchas gracias por ver el checos. Adiós, chavales. Chau, chau. Adiós. Buenas noches. Adiós. 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 Adiós.